Bautizada, Señor, con tu Espíritu, 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 bautizada, Señor, y bautizada, Señor, el fuego de tu amor hay en tu corazón, Señor. Señor, que la verdad es 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 que que utiliza a tus hijos, Señor, para hablar de Jesús, y en lo grande, Señor, todos los amigos que han cambiado, están abiertos para que juguables, para que los hombres empiezan, ahí estamos, Señor, para escucharles, para escuchar tu palabra, y si te entiendes en tu corazón, Señor, si a mí tendrías bruto en tu cabello, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Revueva al Señor con tu Espíritu 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 Y dejara sentir el fuego de tu amor Ahí es tu corazón, Señor Y dejara sentir el fuego de tu amor Ahí es tu corazón, Señor Glueva al Padre, glueva a Dios y gloria a Dios y sana Como era en el principio, hoy siempre, por los siglos de los siglos, amén, amén, amén Bueno, yo les voy a hablar un día, en la mañana de ese punto de la introducción, sobre los frutos que nosotros vamos a dar en el tiempo, sobre los frutos que se nos han ido presentando, sobre la conversión a través del tiempo, porque la conversión de vivienda va a dar en el tiempo. La conversión de vivienda va a dar en el tiempo, y a veces caemos y tenemos que poder avanzar, poder empezar la conversión. Es un proceso abierto. Por el día de hoy, 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 el árbol que va a provocar es el que va a provocar. en mi vida. Díganme si no. ¿Cuántos de ustedes han sido un día de sus grupos? ¿Cuántas veces nos han bajado? ¿Cuántas veces nos han hablado con ustedes? ¿Cuántas veces les han dicho la figurita ya llegó? Ella, la que tenía que estar ahí al frente. Eso no me va a servir. Pero el Señor, el Señor nos contará ese día a día. Él va reclamando día a día mi fe. Él día a día va haciendo que florezcan y que nacen todos esos carismas de estar juntos. Y cuando dijeron que los caminos del Señor no son fáciles, no. Son muy difíciles, hermano. Es muy difícil pararse adelante y recibir la crítica de toda la gente. Es muy difícil porque siempre va a haber alguien que detrás te vaya leando hacia atrás. Y uno tiene que ir luchando. Uno tiene que ir dándose fuerzas. Uno tiene que irse fortaleciendo. Entonces, uno de los frutos que a mí más me ha tocado, uno de los frutos que a mí más me ha llegado es el fruto del perdón. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pedido perdón si quieres haber perdonado? ¿Por qué que has pedido perdón? ¿Por qué que has pedido perdón? Entonces tenemos que el fruto que más comemos, el fruto que más entregamos, el que más decidimos es el fruto del perdón. ¿Cuánto nos puede perdonar? Mucho. El que no se perdona a un mismo bebé no puede perdonar para el lado. No puede perdonarlo. Roman nos dice en su palabra. Dice Romanos 12. A nadie le vuelva mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto dependan ustedes, tengan paz por todos. No hagan justicia con ustedes mismos, queridos hermanos. Dejen que Dios sean los que castiguen. Porque está escrito, mía esta venganza, yo retribuiré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene agua, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores de la cara. No tenés que vencer por el mal. Por el contrario, vencer al mal haciendo el bien. Palabra de Dios. No hagan mal por mal. No decir a alguien lo perdono y decir a todos los colores del mundo hace mal. No. Gracias Señor. Gracias Señor porque ese malo ya lo ofendió y es porque todavía lo lo conoce. Porque ese malo lo ofendió y todavía no sabe lo que es perdonar. No te deseas del mal a nadie. ¿Cuándo reconozco el año? Lo reconozco cuando no tengo esa capacidad de perdonar mi hermano. Y me da dolor porque lo ofendieron, porque vivieron. Me da mucho dolor entonces que no puedo reconocerlo. Cuando hay una medida, hay una acción y hay un efecto. Hay que tener la calidad ante un dolor. Para poder perdonar, primero no tiene que doler, ¿cierto? Pero perdonar es una acción personal de cada uno. Yo no puedo perdonar por mi hermano que he perdonado. Yo tengo que perdonar por mi misma. Por mi mismo me tengo que ir descubriendo y tengo que ir diciendo al Señor, ¿qué es lo que me falta? Señor, ¿dónde me quedé? ¿Qué es lo que me falta, Señor? El hermano del lado no tiene una culpa de las cosas que vivieron en el pasado. No tiene una culpa de que a lo mejor era el niño de diez, que el niño de diez a lo mejor fue horrible, hace muchas penurias. O a veces con nuestros hijos cuantas veces queremos hacer lo mismo que hicieron con nuestros padres con nosotros. Con nosotros, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y vencer todas las células del pasado. Todas. todas las células delะdillais. Nos dice Mateo. De mí el composer. ¿De qué Rapido, mi hermano? ¿De diecisiete...? ¿De diecisiete? ¿Sí? No, perdón. ¡Dos! 2 en el 17 de la feita Mateo nos dice les aseguro que lo que ustedes abren en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo les digo también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa mi Padre del cielo será procederá porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre yo aquí estoy en medio de ellos este es Mateo 18 el 17 de la edad cuando Pedro ustedes saben que Pedro era en el siglo que estaba acercado a Jesús le sopía mucho a Jesús Pedro se acerca a Jesús y le pregunta Señor si me van a referirme ¿cuántas veces tengo que preguntarme? ¿hasta siete veces? Jesús le contestó no no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete hasta setenta veces siete ¿le ha tomado usted expreso? ¿algo que quiere decir setenta veces siete? siempre ¿cuántas veces nos perdonan el Señor a nosotros? siempre siempre todos los días a cada lado nos perdonan ¿qué hacemos nosotros? lo volvemos a ofender porque nos ofendemos con las ofensas con los mal pensamientos con las malas con las malas nosotros nos ofendemos ¿qué hace el Señor? nos perdona nos perdona y nos da nuevamente la oportunidad y le dice el corte yo te quiero yo te amo yo te perdono así de grande es el amor que siempre tiene con nosotros porque Dios es un Dios bondadoso un Dios un misericordioso que se ha guiado de sus hijos y nos vuelve a perdonar y nos vuelve a perdonar y nosotros lo volvemos a aprender y el nos vuelve de nuevo a dar la oportunidad de volver a empezar porque así de grande es el amor que Dios siente con nosotros ¿cuál es la oportunidad que nosotros sentimos ante el dolor o no perdonar en la vergüenza? porque nos da vergüenza pedirle a Dios y a mi hermano pero ¿por qué? si nosotros somos seres humanos si le pedimos perdón a Dios no quiero le podemos pedir perdón a mi hermano que es por el lado no hay que tener vergüenza ni hermano hay que pedir perdón a todos a los hermanos a Dios todos los días todos los días y nada rato ¿y cómo lo vamos a hacer en nuestra casa? con esto con su palabra porque esto es lo que nosotros fortalece la palabra del Señor la palabra que Él existió que Él existe aún que aún no muerto pero amaba mucho a Jesús y muchas veces le dio retón Juan nos dice en el camino 21 lo siguiente cuando terminaron en el momento dice Jesús a Sibón Pedro Sibón hijo de Juan ¿me quieren más que estos? Pedro le responde sí señor tú sabes que le quiero Jesús le dice apacienta en su orden le preguntamos una segunda vez Sibón hijo de Juan ¿me quieres? y Pedro le responde sí señor tú sabes que le quiero Jesús le dice apacienta en su orden por tercera vez le pregunta Simón hijo de Juan ¿me quieres? Pedro se entrespeció de que le preguntara por tercera vez sino que el día le dijo señor tú lo sabes todo tú sabes que le quiero ¿cuántas veces le preguntó el señor? tres ¿cuántas veces le dijo Pedro? tres ¿cuántas veces le dijo si te quiero señor? tres tres veces y el señor para estar seguro le dijo Pedro me amas Pedro me quiere y le dijo sí señor apacienta y sobeja le dijo le vuelve a preguntar de nuevo apacienta y por de lo que le dijo te amo te quiero ¿y por qué lo llegó entonces? ¿por qué lo llegó entonces? ¿se dan cuenta? teníamos que aprender a perdonar a mis hermanos ¿cuántas veces nosotros hemos sido Pedro? a mí me pasaba donde yo estudié hay dos banditas dijeron mis compañeros una una única música de un bajo que le sale muy bien de la voz y yo y un día me hicieron cantar y él se mató los perros chavos y cuando dijeron a mí yo dije no es que yo no canté esas canciones ¿y qué canciones cantas tú? otras ¿por qué? porque nos da vergüenza nos da vergüenza cantar canciones que van dirigidas al creador porque nos da vergüenza el decir yo soy católica yo soy carismática y que me das como loca no importa que me dijeron que soy auténtica no importa tenemos miedo ¿cuántas veces hemos tenido miedo aquí? venimos aquí cantamos y alabamos a nuestro señor le decimos yo le alaba y le cantamos ¿sí o no? y cuando estamos solos en casa y tomamos la biblia alguno se ha brincado en el suelo o se ha sentado y ya ha empezado a avanzar ¿sí o no lo hace aquí? sí algunos sí pero hay muchos que le dan vergüenza no sé qué dice Dios bueno y ¿dónde está el canchero que yo le dije a mi niño que le repito danzando toda la tarde y bailando toda la tarde ¿dónde está? ah dije allá qué bonita para que todos vean oh mi hermano como al lado que se dio por eso nosotros tenemos que saber perdonar para que nos perdonen yo quiero darle la gracia infinita que le diga mi señor porque me ha guiado por caminos diferentes me ha mostrado muchas cosas y me ha dicho por aquí la piel y cuando me llegando me dice no mejor quiero que vayas por acá bueno dime mi señor me voy por ese lado y cuando voy llegando de nuevo me dice ah no es que me decidí quiero que vuelva primero yo quiero dar gracias señor porque de lo que mi nombre ha notado ha sido de fortaleza y me he querido hacer caer y de fortaleza me mantiene en pies si no hasta esta semana poquito día atrás me he dado cuenta porque yo estoy venido porque yo no quería estar desde el mundo hace un tiempo atrás vi la muerte que la tuve en frente de mis ojos me adoré un pedazo en muerte segura para todos que están ven muerte segura donde los dientes en aire quieren amor y donde mi madre por segunda vez me la venía porque hicieron por ello estoy acá y alguien me dijo no lo recuerdo porque fue así como bien al más atrás si el señor no te llevó es porque a ti te quiero dar otra cosa el señor te dejó en este mundo porque tú tienes que cumplir una visión y la visión decía la vengo esta semana me dijo este señor quiero que tú quieres vivir y se me pidieron todo ese revuelvo todo ese revuelvo todas esas penas todas esas angustias que yo pasé un tiempo y dije señor por esto donde venía acá esta es mi misión programarte bendecirte adorarte alabarte y si por eso yo tengo que agastar con mi familia voy a estar voy a agastar con mi familia porque esta religión me ha servido para la unión familiar porque se ha unido a mi gente de familia que yo pensé que estaban en genios a esto que vosotras seamos mi hermana no hay ningún miedo a que seguir avanzando una de las tantas veces y la acostumbré ahora a recurrir siempre a la biblia porque sé que mi cualquiera la respuesta siempre le digo así al señor yo necesito saber pero ¿cómo tú me puedes responder a través de tu palabra? una vez me he ido al grupo donde yo me perejo y tenía mi biblia y mi mamá estaba leyendo la biblia y le digo presta para acá que yo no voy a un que llevo mi biblia y mi mamá me dice pero si la estoy leyendo bueno la leyenda se la muestra cuando me vuelvo porque la biblia la dije encima de la cómoda del territorio di un par de puestas llegué a arreglarme vi la biblia de nuevo que se la había quitado a mi mamá la toco y la dejo en la cama otra parte puesta se acercaba la hora de irse veo la biblia y la amiga y le daba la altera y la derrobo toda la altera y la lomo y pesa mucho pesa mucho pesa mucho saco la biblia que mi mamá estaba leyendo la muy intocientada porque después que ella tuvo una enfermedad que casi se le lleva ella se arrepujó mucha la biblia también y ella mesa mucho a Rosario y dejé en la biblia y decía pesa mucho la biblia Y yo voy saliendo y me doy un tremendo de los tropiezos a las aliancas y a si me caigo. Y yo escuché esta palabra tan simple, Claudia, la palabra de Dios pesa. Y yo dije, mi vida. Y me fui con ese pensamiento a todos que me dio la palabra de Dios pesa. ¿Qué creen ustedes? ¿Pesa la palabra de Dios? Muy bien, no sé qué me dijo. Pesa, porque el que no sabe vivirla, el que no sabe vivir la Biblia, no es la verdad que va a pesar. Hay que conocerla, dice el hermano, hay que conocer la Biblia, hay que conocer la palabra, porque aquí aparece todo lo que Él está borrando, lo de perdón, lo de la reivindicación. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Este es el reivindicación de que Dios existe y que Él vino a este mundo a morir por nosotros. Y que Él ya nos perdonó y que ha pasado siglos y siglos y Él todavía nos perdona, todavía nos perdona. ¿Alguna vez hemos dicho a Señor? Señor, perdóname, porque te condenaron y te mataron. ¿Qué habían dicho ustedes, mis hermanos, si hubieran vivido ahora en este momento actual, el momento aquí, cuando crucificaron a Jesús? Le dieron la oportunidad de participar un poquito. ¿Qué habían dicho ustedes cuando llevaban a Jesús y lo iban a su casa, y lo iban a su grupo, cuando lo iban a participar? ¿Qué habían hecho? Le dieron la cruz. ¿Cómo? Ayudando. ¿Qué más? A lo mejor lo habían negado como Pedro. A lo mejor lo habían negado como Pedro. A lo mejor lo habían negado como Pedro. Lo habían negado como Pedro. ¿Quién más? A lo mejor ahí con su padre. Lo habían pasado en Pedro. ¿Y por qué? No. Porque no lo conocíamos y por miedo, mis hermanos. Hay un tema muy bonito que dice, si hubiera estado allí, si hubiera estado allí en ese momento, yo también lo había explicado. También lo había nacerado. También lo había postrado en la espina. También lo había presionado. También lo había negado. Por miedo. Porque somos más cobardes. Porque somos capaces de tomar la Biblia y decir, Dios existe en mis hermanos. Existe y yo lo alabo y lo le digo todos los días. Todos los días me levanto por él. Porque yo soy dependiente de mi Señor. Porque yo dependo de mi Señor. Porque yo no soy nada sin mi Señor. Lo hubiéramos traicionado porque somos unos cobardes. Somos unos cobardes porque no le conocemos aún todavía. Sabemos que existe, pero aún no le conocemos. Noaticones. No le conocemos. No le conocemos. Shekia todavía debemos hacerse? Todavía no ha sido. TodavíaWork siguen pecados. Todavía lo siguen muriendo. Undo, o para la calle, o se되se en planta. Que servirles uno, diceza cristiano, pero lo regolamos para que lo vean. Pero lo que viene, no s'entrae no quitarnos. Pero que lo vean. La verdad es que todavía somos siempre hipócritas, no sé, no lo sabemos tanto, no somos capaces ni siquiera de nosotros vivimos en nuestra vida ahí. Vivimos bajo un núcleo lleno de maldad, exactamente estamos rodeados de maldad, de consumismo, de propaganda, de esas merginajes, de que no somos capaces ni siquiera de sensibilizarnos por el dolor de nuestro país, porque nosotros estamos vivos a saber que hay que estar en parte del normal. Y es que veo que la verdad es que lo he escuchado a mí, duele sentir esa sensación de que somos tan insignificantes, que cada vez que nos abriñamos ni siquiera no hacemos amor. Nos hacemos muchas veces cuando estamos en un sentido, en un problema. Así que estamos viviendo una situación de dolor. Y luego que la verdad es que nos cuesta mucho el Señor todos los días, con la vida. En ese sentido todos los días nos estamos explicando. Cuando le damos al hermano, cuando muchas veces hablamos con el hermano, cuando llegamos al saludo, cuando le damos al saludo, cuando le damos al saludo, simplemente nos muero. Exacto. Y todo el día no vamos a seguir haciendo igual, vamos a seguir igual, porque somos seres humanos, no somos perfectos. Nos vamos a seguir ofendiendo y en todo el día con el hermano, y todos los días recitales, que no hay la oportunidad de cabo. Y solamente porque Él nos ama. Solo eso. Entonces yo ahora le voy a pedir a ustedes, ¿qué vamos a decir? Yo ahora le voy a pedir a ustedes, que voy a ir a salvar al lado, de a dos. Y se viene de frente, si está parado con usted quiere, si está ahí con la gente de la mano. Y se viene de frente, si está parado con usted.